¡Suscríbete al canal! Esto, según las noticias, lo hacen para evitar que huya capital del país. Fue este viernes cuando hizo el comunicado. Grayscale, la firma de inversión en criptomonedas, está intensificando sus esfuerzos para hacer entender a la SEC de que debería tratar de la misma manera el ETF de futuros que aprobó de Bitcoin al ETF de contado que se oponen o se están negando a aceptar. De hecho, comenta la noticia que ya están preparando una demanda y todo. El CEO de Grayscale comenta que si la SEC se siente cómoda con un ETF de futuros de Bitcoin, también debe sentirse cómoda con un ETF de Bitcoin al contado. Ya comentamos que realmente el que va a dar un empujón a Bitcoin, más que el ETF de futuros, es el ETF del contado. Twitter empezó con la negativa pero ahora ha reconsiderado la compra de Musk. El acuerdo está lejos de estar garantizado pero podría finalizar a finales de esta semana. Un hacker explotó un protocolo DeFi por un millón pero olvidó llevarse el botín. El protocolo en sí es poco conocido, es llamado Zed. Está basado en la plataforma de BNB Chain, lo que era antes la Binance Smart Chain, y había aprovechado una vulnerabilidad en el sistema de acuñación de recompensa del protocolo. Otro protocolo DeFi que ha sido hackeado, con lo cual ojo con los protocolos DeFi, sobre todo estos tan 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 pequeños. Y sobre todo mirar bien Smart Contracts y demás. Pero bueno, aquí la noticia, la curiosidad es que accedió, lo acuñó, pero olvidó llevarse. Y aquí vemos un gráfico de hackeo. El CEO de Binance dice que el intercambio de criptomonedas confiscó 6 millones en una red de Corea del Norte detrás del reciente hackeo de Axie Infinity. Vale, el robo fue de 620, solo han recuperado 6, que realmente seguramente son los que han sido utilizados a través de la red de Binance. Esto confirma, por lo que veo, el origen de que realmente los hackers son de Corea del Norte, como ya se decía en muchas noticias. Realmente es una miseria de recuperación, pero bueno, confirma noticias previas. Perfecto, saltamos a las noticias económicas, que hoy esta semana viene cargada. Esta es una semana un poco de locos. Cada día se publican resultados de empresas importantes, por ejemplo, el martes tenemos Microsoft y Google, y el jueves Apple y Amazon. Todo esto, aparte, sumado al pánico que está empezando a haber en China con la situación del COVID. Los índices de codicia y miedo, que los tengo por aquí, tanto en el mercado convencional, que está en situación de miedo, como en el sector cripto, que también está en situación de miedo. Y el aumento de las compras put por parte de los inversores está haciendo máximos de los últimos dos años. La gente se está cubriendo y más de cara a la próxima reunión de la FOM. De hecho, hay una fecha clave, que es el 4 de mayo, que es cuando concluye la reunión de la FOM, esta que comentamos, y también es cuando se prevé que se declare un default en Rusia. En parte, yo lo que estoy haciendo es desconectar un poco, quitando un poco de peso de ahorros de las finanzas tradicionales por el posible colapso que llegará al mercado de deuda. Los intereses subirán de manera incontrolada. Van a venir ventas masivas en el mercado de bonos. Todos aquellos activos que tengamos en bancos pueden llegar a perder valor o, en ciertos países, pueden ser que de la noche a la mañana lleguen a confiscarlo. Y todo esto suele ocurrir rápido y sin avisar. Y realmente, la guerra de Ucrania y el bicho son distracciones de lo que realmente va a venir. Por ello, en parte, es recomendable tener parte del patrimonio en posesión propia. Ya sean billeteras frías, métodos similares o alternativas a la típica cuenta bancaria. Siempre se dice que aquello que no posees, no tienes el control. Y cuando ya todo esto se calme, pues sí que ya empezaré a volver a realizar una gestión más abierta. Los países como tal no van a caer, no van a entrar en un default como significa tal cual esta palabra. Sino que, por ejemplo, aquí en el caso de España lo que harán es seguramente entrar en un recorte drástico de gasto público, aumento de costes, impuestos, reducción de pensiones, ayudas... Y todo esto repercutirá en una menor capacidad adquisitiva por parte de los ciudadanos. Esto es una deflación social en aumento. En tema de noticias vemos que la espiral de ventas de los bonos ante la señal de alza de tipos del BC en julio. También por aquí confirmar que la deuda pública sube en febrero y repunta hasta el máximo histórico de 1,44 billones. Esto en el caso español. Aquí esta noticia comenta una nueva regulación en el tesoro del Reino Unido. De hecho, comentan que están planes convertir el Reino Unido en un centro global de activos cripto. Esto podría significar que el Reino Unido está cambiando su estrategia original y fomentando que las inversiones cripto sean más atractivas. Lo que decimos que lo está haciendo muy bien y viendo cómo está regulando Europa, nuevamente parece que el Reino Unido está pasando la mano por la cara. Tesla se dispara un 11% tras resultados récord. Y ahora viene esta semana lo que hemos comentado. Apple, Amazon, Google, Microsoft... Indonesia, el principal exportador de aceite de cocina del mundo, dice que prohibirá las exportaciones de aceite esta semana. Y ha disparado los precios mundiales de los aceites. Estos meses, más que el problema de la guerra y del petróleo, va a ser una guerra de materias primas. Muchos países están dando cuenta que las materias primas están escaseando, está habiendo un conflicto y un aumento de precios por ese motivo, y están jugando sus cartas. Y va a haber problemas de abastecimiento y de subidas fuertes de los precios de materias primas. Vale, y para repasar las noticias de esta semana, en concreto, comentar solo que hoy lunes es festivo en algunos países europeos, como Italia, Portugal, Grecia... Para el día de hoy hay pocas noticias económicas así importantes. Empezarán mañana, mañana sobre todo en América, con los datos, como hemos comentado, de empresas fuertes, tanto mañana como jueves. Datos a remarcar también económicos, martes también serán importantes, como datos de vivienda y pedido de bienes. Todo esto en América. Para miércoles, discurso en el BCE, y también datos económicos tanto en Europa como en América. Y para jueves, viernes, también tenemos datos, bastantes datos económicos, pero sobre todo importante discurso del BCE, tanto el miércoles, sobre todo el jueves. Datos empresariales importantes en América el jueves, y viernes más datos económicos. Vale, saltando a estrategias de farming, estoy empezando a reducir mi posición en muchos farms, y en ciertos proyectos, ya que está aumentando mucho la inestabilidad general, y más con la pérdida de, ahora comentaremos en tema técnico, del SP y del Nasdaq, zonas importantes. Entonces, aparte de la bajada de los APIs, estoy reduciendo bastante posiciones, para mantener un poco en liquidez. Por eso también tengo, estoy vigilando Nier, para cuando lance su staking de su moneda estable al 30%, y así poder diversificar entre distintos protocolos de stablecoin. Empezar a pasar mucho a tipo Anchor, a Nier, a diversos protocolos en moneda estable, ponerme en una posición más defensiva, y esperar un poco cómo evoluciona el mercado en estas semanas o primer mes, ni que sea, hasta la reunión del 4 de mayo. Hasta entonces, recortando posiciones también en proyectos, y en algunos, haciendo algún DCA muy concreto, pero ya os digo, posición defensiva, la que estoy adoptando estos días y estas semanas. Perfecto, y análisis técnico, para hoy lunes, tenemos una bajada ahora mismo de un 3% de Bitcoin. Ya os comenté, desde que empezamos a perder la zona hasta de aquí, que yo lo que iba buscando era intentar entrar en cortos. Sí que se me dio un largo aquí, buscando esta zona de aquí, pero al final nos al top break even. Aquí volvemos a buscar cortos, no volví a entrar, y ahora mismo lo que estoy esperando es, a corto plazo, yo creo que Bitcoin podría venir a visitar la zona de 34-36, y por el camino a ver si me da la opción de venir a liquidar esta zona de liquidez que tenemos en 40, y entrar a cortos entre 40 y 40.500. Es la única zona que tengo así para cortos, así a corto plazo que tengamos a la vista. Hasta entonces, mucho cuidado, porque si repasamos un poco los índices, en el caso de SP500, hasta que no recuperáramos la zona de los 4.400 y 4.360, tenemos que tener un sentimiento bajista. Así que esta zona donde estamos ahora, podría por decirse una zona de rebote, que dijimos que no estaban colocadas las call y las put a nivel de bancos, pero seguramente sea un rebote falso. Entonces, mientras estemos por debajo, ya os comento, 4.400, 4.360, seguiremos con un sentimiento bastante bajista en el mercado. Lo mismo podríamos hablar en Nasdaq, si estamos por debajo de 13.800, sentimiento bajista también. En el caso de Sirium, estoy como en Bitcoin también, estoy con un sentimiento bajista, y esperando a ver cómo puedo sumarme a la tendencia bajista para ir a buscar las zonas estas de aquí. Esta zona de aquí, del 2.500, 2.650, donde yo creo que pueden los índices y las materias primas y cripto hacer algún quiebro, sobre todo un tema de criptomonedas, y es la zona donde esperaría yo 2.500, 2.650. Por entonces, aquí igual como BTC tengo una zona de liquidez, sí que verá que la zona de entrada la tengo más lejana, y quizás, o en un activo nos da la opción de entrar, o en el otro se pasa de largo, pero es la zona que esperaría para entrar a cortos, 3.100, 3.200. Y por lo que respecta al Forex en Eurodólar, hemos empezado esta semana, abrimos ayer aquí, hicimos la zona, esta zona aquí era interesante para entrar a cortos, no llegó a la zona, y justo hoy abierto, con un sentimiento bajista, rompiendo el rango asiático, y pum, se ha desplomado hacia abajo. Con lo cual, en este desplome, como a su banda izquierda, tenemos unas referencias bastante lejanas, me esperaría a que me dibujara la estructura que quiera hacer, para ver cómo quiere encarar la semana, y ver si llegamos a esta zona para entrar a cortos. Es la zona que tendría también para Eurodólar a corto plazo. Pendiente esta semana de los datos económicos, y de la reunión del BC del jueves, para hasta entonces, ver qué estructura me dibuja, de momento estamos empezando la semana tirando hacia abajo, y ver si me deja sumarme al corto en estas dos zonas, esta de aquí, o esta de aquí abajo. Y por último, a Libra estamos igual, datos del viernes, viernes pasados fueron muy malos, la Libra desde entonces no para de caer, 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 y estoy intentando sumarme al corto, pero prácticamente está cayendo a plomo. Entonces, ya os digo, tengo una zona muy parecida en Eurodólar aquí, para ver cuándo llegue, a ver cómo reacciona, pero el rebote en este caso de la Libra está siendo muy débil, y con lo cual, ya os digo, este lunes quizás no me realice ningún trade, y estoy esperando a ver si llegue a conseguir arriba, también porque a parte izquierda las referencias están muy lejanas, entonces quiero ver qué primero, qué estructura me dibuja, y a partir de valorar. En caso de pequeño rebote, miraría estas zonas de aquí, para ver si me dibuja algún patrón, y entrar a corto si va como en Eurodólar. Estamos por hoy, que vaya muy bien el lunes, empezar bien esta semana, y cuidado con los SLs. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!